El inicio fue hace dos años, empezamos con guardería, problemas de conducta, paseos, después dejamos un poco el tema del problema de conducta, lo sigo haciendo igual, pero en menos cantidad por el tema de que gracias a Dios se fueron sumando muchos clientes con el tema de guardería, con el tema de paseo y bueno, me demandan mucho tiempo, así que nos enfocamos un poquito más en la parte de guardería y parte de paseo, pero por ahí hacemos algo también del problema de conducta, pasa que el problema de conducta es difícil también porque el problema son los dueños y no son los perros, entonces ahí se pone un poquito más difícil, cuando los dueños son un poquito porfiados se torna un poquito más difícil. Es como un trabajo que tiene que ser de a dos, entre vos y los dueños y por ahí. Tiene que ser como es de manada, ellos son de manada, así que hay que trabajar en manada, todo al mismo nivel de energía, todo de acuerdo, es como, por ahí yo ejemplo de chicos doy yo, para que la gente lo entienda, pero es como que si vos retás a tu hijo y la mamá lo reta al hijo y el padre lo apaña, vamos por mal camino, entonces tiene que haber un equilibrio, cuando si hay un equilibrio y hay reglas y límites va a ir todo bien, si no empieza ahí a desequilibrar el tema del chico y el tema de los perros, más o menos parecido. La diferencia que hay es que usamos psicología de humanos en perros y ahí es donde el perro se entra a desequilibrar porque le sacamos su naturaleza y su naturaleza es un perro, por más que duerma en la cama, por más que sea el más mimado de la casa, sigue siendo un perro. ¿Recordás la cantidad de perros con los que iniciaste? ¿Siempre fue el mismo nivel o ahora se te ha incrementado el número? No, gracias a Dios fue sumándose, hay muchos perros nuevos, hoy por ejemplo tienen que llegar de Santa Fe, hoy y mañana llegan tres perros de Santa Fe, se han sumado dos de los tres, un nuevo, que es la primera vez que van a venir, no, arranqué, tenía uno solo, me acuerdo, en 2017, fue para la fiesta uno solo y este año entre Navidad y Año Nuevo hemos tenido casi 40 perros, así que en dos años fue creciendo bastante y los paseos también, los paseos se fueron agregando bastante, la gente por ahí está, creo que conforme, por eso me lo sigue dando y le hacemos algo bastante completito, los traigo también acá a jugar un rato, de todo un poco, un poco paseo, un poco que interactúan entre ellos, porque mucha gente quiere eso también, que aprendan a interactuar, así que le hacemos un poquito de todo al paseo. Recordemos a la gente, ¿cuáles son los servicios que se prestan en lo que es este emprendimiento denominado manada? ¿Paseos, guardería? Ahora en sí es paseo y guardería, el tema es agregarle también un poco de, ya te digo como te dije hoy, es mucho tiempo el que me ocupa el paseo y guardería, que hemos dejado un poco, yo he empezado también con cortar el pelo y todo ese tema ahí, pero bueno, ahora lo tenemos un poquito en stand-by por el tema de que no me dan los tiempos y lo quiero armar un poco mejor, pero también por ahí si hay que bañar los bañamos, si hay que por ahí cortar el pelo, cortando el pelo, no tengo tanto el tiempo, por eso no hago tanto ruido, pero más de todo nos enfocamos en lo que es paseo y lo que es guardería. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de un paseo promedio? Y depende del perro, pero promedio está entre 45 minutos y una hora, algunos los tengo más, por ejemplo, una perra como ella, ella puede estar todo el día jugando, corriendo, que no tiene problema, pero depende, depende del perro también, hay perros que no les gusta mucho, que lo tengan mucho, ellos van, pasean y para ellos se terminan, les gusta mucho interactuar, es normal, no es que sea un perro malo, hay perros que es como la persona, algunos quieren interactuar, les gusta charlar, les gusta juntarse, hay otros que no, que les gusta estar solos, bueno, los perros son más o menos parecidos en ese sentido, tienen su energía y su forma de ser, que no está mal, así que bueno, esos perros por ahí los paseo y los llevo enseguida a su casa, y hay otros que como esta, que ella cuesta todo el día así, jugando, ella no para. ¿Tiene que ver también los tamaños de las razas? ¿Se mezclan? ¿O por ahí los más grandes se arma grupo aparte? Trato de poner los grandes con los grandes, los medianos con los medianos, los de mucha energía con mucha energía, los de poca energía con poca energía, por ahí hay chiquitos que tienen la misma energía que los grandes, pero es mucho riesgo por ahí, porque los pisan, son más brutos, más cosas y por ahí puede haber un inconveniente en el sentido de que lo pueden lastimar o algo, entonces tratamos de separarlo, el lugar todavía no me da este, para eso, pero bueno, es la idea de futuro también en la guardería, tener un lugar para cada edad, por ahí son muchos cachorritos, pasan con los grandes, los grandes los lastiman sin querer, jugando, los cachorritos, ¿viste cómo son? Se son muy hinchas, después de aquello que les gusta ser más tranquilo, como la perra que está allá en el lado de la pileta, a ella le gusta estar tranquilo, sí, ella es feliz, sí, entonces separar, y por ahí están estos jugando, corren, lo apisan, entonces voy a tratar de empezar a separar eso, pero bueno, ya voy a necesitar un lugar más grande, pero por ahora, el tema de los paseos, sí, volviendo al tema de los paseos, sí, los trato de ubicar más o menos equilibrados, tanto la estatura como la energía. El tema de las vacaciones, ¿ha incrementado el número de perros que la gente deja, digamos, en la guardería? Sí, sí, son más constantes. Yo pensé que era, la verdad, cuando arranqué con esto, pensé que era simplemente las vacaciones, o algún fin de semana largo, pero la verdad que este año tuve todo el año, uno, dos, tres, uno, por fin de semana, por semana, por esto, por el otro, la gente siempre tiene un problema, a veces un problema, a veces un viaje, a veces algo que le surge inesperadamente, y bueno, entre otras, así que, el tema de guardería, por eso te digo que dejé un poco lo otro de lado, porque no me daban los tiempos, no me daban los tiempos, y no era tampoco el caso de dejarlos irme de otro lado y dejarlos a lo acá, entonces opté más por esto acá. ¿Cuál es el tope máximo que podés tener, digamos, en guardería ahora, durante el verano, ya sea en días o en cantidad de animales? Y la Navidad hemos tenido 20, y he frenado ahí porque el lugar ya se torna chico, muchos perros grandes, mucho contacto, y ahí puede haber un poquito de desacuerdos, de peleas, puede tener que estar muy encima, y no disfruten de poco lugar, porque ya queda muy chico, y ya no pueden disfrutarlo tampoco tanto. Así que, es el tope que puse en Navidad. Después, como, ¿eh? Después, ahora, durante las vacaciones, no hay ese problema por el tema de que, creo, no sé, vamos a ver si sigue avanzando, por el tema de que ya es más pausado, la gente se va, algunos se van en principio de enero, otros se van, y no es que vienen todos juntos, como en Navidad, en Navidad se van todos juntos, en Navidad es una sola, y se van todos los mismos días, entonces vienen todos juntos. Después, en las vacaciones, ya, va un poquito menos cantidad, pero más constante. Son todas las semanas, todas las quincelas, cada diez días, cada cinco días, depende. El servicio de guardería, ¿qué incluye? Digamos, ¿qué hace el animal cuando está a las 24 horas del día acá, en este sitio? Lo importante del animal, para que no extrañe, lo primero que hay que hacer es mantenerlo entretenido, ocupado, porque si vos llegás, por ejemplo, acá no usamos jaulas, hice hacer una grande, por esa casualidad de la noche, cuando los cuesto, cuando van a dormir, porque no haya problemas, si yo considero que necesita la jaula, pero gracias a Dios, nunca la usé todavía, pero, ¿cómo es? La idea de acá es que ellos vivan lo más parecido a su casa posible, es más, viven más entretenidos que en su casa, porque por ahí, acá ellos pasean todos los días, tienen su pileta ya para jugar, tienen su espacio, jugamos todo el día, y después están a la siesta, que ahora en el verano, que es ahí donde se calman un poco, que hace calor, duermen su siesta, y después salimos a pasear, salimos a jugar, salimos a correr, los mantenemos entretenidos, cosa que a la noche, cuando queden quietos, duerman y no extrañen, porque si vos los dejan encerrados, ellos extrañen. El tema de la alimentación, ¿por ahí hay algún perro que necesita alimentación especial, te tienen que traer, digamos, el dueño, las características de esto, o no, no es así? Tienen las dos opciones, hay perros que sí que necesitan una atención especial, tanto comida, como problema de salud, o problema físico, hemos tenido perros ceguitos, hemos tenido perros que no podían caminar, hemos tenido, no tanto gracias a Dios, pero hemos tenido, ahora por ejemplo, me llamaron por una que no puede caminar, sí podía venir igual, y necesitan un trato aparte, que ellos, ¿entendés? Pero, si la mayormente la comida la traen los dueños, yo le doy esa opción, acá se le da la comida también, no hay problema, pero le doy esa opción de traer comida, y los dueños optan por traer la comida de ellos, la mayoría, así que eso queda en los dueños. Y no hay problema, digamos, de recibir algún perro con algún problemita, digamos, de salud motriz, también se lo recibe. Sí, se lo recibe todo, si vemos que es un problemita, o sea, si vienen con problemas de salud, vienen medicados, vienen con sus respectivos remedios, que sí tienen que tomar, eso no hay problema, se los damos igual, eso no es que cambien el precio, ni nada. Y después, trabajo con un veterinario que me ayuda por cualquier cosa que pase, o si el perro necesita algo, o le pasó algo, lo tenemos ahí también para que me ayude de ese lado, que ahí no tengo ni idea. Sé un poco más de comportamiento, no de lo que es el tema veterinario, así que eso se lo encargo todo a él, y él, hasta ahora, venimos bien y trabaja muy bien. Respecto al precio, ¿se calcula por hora, por día? ¿Depende, digamos, el servicio que contrate la gente? No, el servicio es siempre el mismo, no cambia, o sea, por ahí mucha gente te pregunta si va a pasear y me va a cobrar más, no, o sea, lo que es guardería, ellos hacen vida de perro, juegan, pasean, escarban, después, lo que es el, ¿cómo es? El servicio es siempre el mismo precio, después que me dijiste, no, no me acuerdo qué era la pregunta. No, ¿desde qué monto por ahí podemos, digamos, adquirir el servicio? yo cobro de día, por día, yo cobro 175 pesos el día, si me traen la comida, y estamos cobrando ahora 200 el día, 5 mil, si la comida la pongo yo, es el precio. 6 mil, utes uno, cuántos, 2 mil, 66 mil, 68 mil. **